El ganadero Novar Jesús Parra Benavide fue liberado en zona rural del municipio de Becerril. Es de recordar que fue raptado el pasado 26 de noviembre en el municipio del Paso. Extraoficialmente se conoció que por la presión de tropas del ejército fue dejado en libertad. Sin embargo, otra hipótesis toma fuerza. Debido a la complejidad de su salud, posiblemente fue factor de su liberación. Parra Benavide fue raptado cuando se movilizaba junto con su padre en un vehículo por el corregimiento de Potrerillo Jurisdicción del municipio del Paso, donde sujetos armados se lo llevaron. Aunque la familia nunca presentó denuncia de secuestro, el Batallón Especial Energético y Vial Nº 2 José María Cancino y tropas del Grupo Gaula Militar del Cesar iniciaron operativos en zona para dar con su paradero. El ganadero 48 años de edad al parecer fue llevado por delincuencia común y su liberación se produjo en el corregimiento de Estados Unidos en el municipio de Becerril. Es de recordar que autoridades locales del municipio del Paso ofrecían una recompensa hasta de 5 millones de pesos. Por información que suministrara o diera por el paradero de este ganadero.